¡Libertad! 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 ¡Queremos elegir! ¡Queremos elegir! ¡Queremos elegir! ¡Queremos elegir! ¡Queremos elegir! ¡Libertad! 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 ¡Adiós! 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 Veíamos estas marchas que se desarrollaron en varios países en apoyo a María Corina Machado, exigiendo elecciones transparentes y que puedan participar de manera libre. Es un gusto saludar a esta hora a Walter Molina, politólogo Walter. Bienvenido a NTN24. Muchas gracias por la invitación. Walter, el tiempo corre. Esas manifestaciones hoy, ¿cómo las viste? ¿Contundentes o no? ¿Y qué tanto aportan al tema de crear presión para que participen todos en las elecciones? Sí, bueno, las que pude ver por imágenes me parece que fueron bastante contundentes. Yo vengo, de hecho, ahora estoy llegando hace unos pocos minutos de la que hubo acá en Buenos Aires, que fue bastante concurrida. Caminamos algunas cuadras del centro de Contella hasta Orlismo. Y bueno, la exigencia de todos es la misma que son elecciones realmente libres. No queremos votar. Y en cuanto a tu pregunta de si ejerce una presión o no, yo creo que sí, porque el principal valor de lo que tiene María Corina Machado hoy, por toda la unidad, toda la oposición que quiere lograr un cambio, es precisamente ese deseo de cambio, valga la redundancia, de nueve de cada diez personas en Venezuela. Y esto hay que mostrarlo dentro del país y fuera del país. Dentro del país para mostrar que se está cohesionando, que estamos en un grupo nutrido pero bien elaborado, que queremos votar, que estamos creando lo que se ha llamado los comanditos para cuidar el voto, para llamar a votar y fuera de Venezuela para que se sepa que dentro del país estamos buscando una transición hacia la democracia por medio del voto. Porque este es el centro de lo que ocurre. Estamos buscando que haya una transición a una democracia que aún existe por medio del voto. ¿Cómo percibes los ánimos? ¿El músculo sigue tan fuerte como el mostrado en las elecciones primarias? Sí, absolutamente. Las elecciones primarias fue un hito histórico de Venezuela, de los últimos años en la política, porque además fue algo que se llevó a cabo de forma autogestionada. Esto se hizo totalmente ciudadano y hubo casi dos millones y medio de votaciones, hubo mucha gente afuera que pudo participar y hubo un deseo expresado de manera casi absoluta que fuese María Corina Machado quien liderara este proceso con un 93% de los votos. Y esa es apenas una parte, fue apenas una parte de lo que te decía anteriormente de un deseo de cambio que es generalizado, que supera el 90% de los venezolanos. Hoy el chavismo es el movimiento político, si se puede llamar así, más aborrecido de la historia reciente en Venezuela. No tienen ningún tipo de posibilidad de ganar una elección y precisamente por eso buscan que la elección no sea real, que la elección no sea competitiva. Y es justamente lo contrario a lo que buscamos nosotros, que sea así, que con una mínima competitividad en estas elecciones está claro que el chavismo las perdería sin lugar a dudas y comenzaría un proceso de transformación hacia la democracia en Venezuela. Registro en el exterior, Walter. ¿El CNE es el que debe ofrecer garantías? Recordemos, más de 7 millones están por fuera. ¿Las ofrece el CNE o realmente no va a ser significativa la votación fuera? ¿No se les permite registrarse? Mira, en este momento somos, para ser más exacto, 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país, según el último número que mostró la ONU, la plataforma R4B. Yo diría que ya estamos llegando a los 9 millones. De eso, más de 5 estamos en condiciones de votar, es decir, mayores de 18 años fuera del país. La verdad es que el CNE, como todo, como ocurre dentro, como ocurre con otras cuestiones, pone obstáculos para que toda esta cantidad se pueda inscribir. De hecho, ellos dieron un mes para actualizar el registro electoral en el exterior y en algunos países, no en todos, abrieron con dos semanas de retraso. Acá en Buenos Aires ocurrió así, abrió esta semana, no lo anunciaron, tuvimos que ir muchos venezolanos cada tanto para ver cuándo ocurría. Y además pide unos requisitos que son violatorios del ALOPRE, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela, como por ejemplo tener una residencia permanente, eso no es obligatorio, o tener el pasaporte vigente, eso tampoco es obligatorio. Obviamente son trabas para que de esos 5 millones que hay, muchísimo menos de la mitad puedan actualizar. Ahora, hay, como te di, como ya he dicho, y quiero ser muy contundente con esto, por eso lo repito siempre, el deseo de cambio de todos los venezolanos dentro y fuera es muy grande. De hecho, ayer en Buenos Aires, personas que llegaron a las 2 o 3 de la tarde al consulado para poder hacer su registro electoral, obviamente ponen entradas, ponen lo que se llama Operación Morrocoy, que ponen muy lento todos, bueno, terminaron inscribiéndose a las 9 de la noche, pero lo hicieron. Y van a seguir el lunes, y vamos a estar exigiendo, así capaz no ocurra, pero vamos a estar exigiendo una prórroga, porque como te digo, hubo dos semanas de retraso. Dices, el chavismo es aborrecido, el régimen, vaya, ¿es el que tiene hoy el miedo, quizá pavor? ¿Ya cambió de bando? Sí, sí, absolutamente. El régimen de Nicolás Maduro se sostiene en el poder únicamente por las puertas. O sea, las tres patas de este régimen antidemocrático son la represión, los crímenes de lesa humanidad, hoy investigados en la Haya, la diáspora, estamos hablando, repito, de más de 8 millones de personas que han huido del país, y una emergencia humanitaria compleja, que es compleja esa palabra porque es un diseño político. El hambre, que las personas mueran por falta de medicinas, es un diseño político. Y eso ha generado, bueno, que la gran mayoría de los venezolanos quiera que el chavismo salga del poder, y es por eso que eligieron a María Corina Machado como líder de este camino, porque es quien más ha sido empática en esto. La única manera de lograr soluciones para Venezuela es que el chavismo salga de ahí para Venezuela, para los venezolanos y para otros países. Por eso Petro, Lula e incluso el propio Andrés Manuel López Obrador, muy timorato, pero hablaron sobre la necesidad de elecciones libres, porque si el chavismo continúa este año, ya no vamos a hacer 8 millones que estamos afuera, vamos a hacer 9, 10 o incluso más. Explotaría ello. Última, Walter, permíteme, porque hay otro tema muy importante, Ecuador, el allanamiento a la Embajada de México. Nicolás Maduro dice, es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. Vaya, creo que sí hay una coincidencia en que se repudia que se violaron muchas leyes internacionales al hacer este acto, pero que venga esto de Nicolás Maduro, no sé, opínanos algo. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano es totalmente repudiable, viola diferentes leyes internacionales, comenzando por la Convención de Viena, y precisamente es repudiable no solo por el hecho en sí mismo, sino porque puede abrir una caja de Pandora, precisamente con regímenes autocráticos que hoy abundan en la región y hay otros que están yendo hacia ese camino también. Ahora, que lo diga Nicolás Maduro, obviamente es bastante poco serio, ¿no? De hecho, hace una semana, como ustedes sabrán, hay seis miembros del Partido 20 Venezuela, del Partido María Corina Mechado, que están asilados en la Embajada de Argentina y durante varios días le quitaron la luz eléctrica, le quitaron el suministro de agua, eso también es asediar una embajada. Así que, obviamente, un régimen como el de Nicolás Maduro, poca moral tiene hablar para diferentes situaciones, como en este caso. Walter Molina, politólogo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. 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 Gracias.